Pero he querido aprovechar esta reunión de trabajo para poner de relieve varias cuestiones que afectan a Cartagena en el corto, en el medio y en el largo plazo. En primer lugar, lo he dicho claramente, yo soy una defensora a ultranza de la moratoria urbanística y eso nos tiene que servir después de todo lo que ha pasado para repensar muy bien, como decía, que queremos ser de mayores, a qué me refiero con esta expresión, que tenemos entre todas las administraciones que definir muy bien qué modelo urbanístico queremos para los próximos años. Desde Cartagena estamos dispuestos a afrontar la situación con la sensibilidad medioambiental que requiere, pero también he querido poner de relieve que en Cartagena no tenemos plan general de ordenación urbana, por tanto, eso va a ser también doblemente complicado. Así que he pedido la colaboración de todas las administraciones, no solo del Gobierno de España, sino en este caso hablando de planeamiento, de urbanismo y de plan general de la comunidad autónoma de la región de Murcia. También se nos ha comunicado esa revisión de la cartografía en cuanto a las zonas inundables, una cuestión que para nosotros en Cartagena es de vital importancia para cualquier desarrollo urbanístico, para la creación y regularización de una explotación ganadera o agrícola. Nosotros necesitamos certidumbres y conocer en qué marco normativo nos vamos a mover a la hora de vernos con los agricultores y también ofrecerles soluciones viables para que puedan seguir viviendo también de la ganadería o de la agricultura. Y también una cuestión importantísima. He dicho que no sirve de nada abordar la limpieza de Ramblas, que también he compartido la necesidad y la implicación que necesitamos tanto de la Confederación Hidrográfica del Segura también como de las direcciones generales de Medio Ambiente o de otras consejerías de la comunidad autónoma a la hora de poder limpiar. Necesitamos esa reunión de trabajo conjunto entre técnicos de la Confederación y técnicos del Ayuntamiento para abordar la limpieza de nuestras Ramblas. Cuestión importantísima. La previsión. De nada sirve que trabajemos en el largo plazo y en el medio plazo si no somos capaces de inspeccionar y de analizar lo que no son buenas prácticas. Todos hablamos de los vertidos al mar menor, pero ¿estamos realmente todas las administraciones analizando, supervisando, controlando y trabajando para evitar que ello suceda? Por eso he pedido que se estudie la especial singularidad del campo de Cartagena, pero sobre todo lo que afecta al municipio de Cartagena. Así que he pedido más implicación de agentes medioambientales, de inspectores, aunque también he dicho que desde Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena también estamos estudiando la posibilidad de aumentar también y colaborar con ese tipo de inspecciones. En definitiva, ha sido una reunión muy interesante en la que hemos abordado el presente, pero sobre todo cómo queremos gestionar el futuro más inmediato y solo si entre todos nos ponemos manos a la obra seremos capaces de resolverlo. También he pedido que en cuanto a esa moratoria urbanística se tenga en cuenta la especial consideración de Cartagena. A nadie se le escapa que los 40 kilómetros de costa que tiene el municipio de Cartagena, la zona más afectada en cuanto al mar menos se refiere, es el territorio del municipio de Cartagena. Así que planeamiento y urbanismo, la inspección y el control, limpieza de nuestras ramblas y sobre todo trabajar codo con codo todas las administraciones. Hoy hemos citado aquí a las alcaldes que fueron principalmente afectados por el episodio de la DANA del mes pasado, así como la comunidad autónoma de la región de Murcia, para realizarles la información correspondiente a los trabajos que desde entonces la Confederación Geográfica del Segura y el Ministerio de Transición Ecológica están realizando. Fundamentalmente estos trabajos van orientados en dos facetas. Una, el corto plazo, que como no puede ser de otra manera, es la recuperación de la funcionalidad hidráulica de los cauces y las ramblas y su refuerzo en aquellos casos en los que se han visto dañados. Y de otra parte está una actuación ya más a medio y largo plazo, cual es el diagnóstico de la situación de la Cuenca del Segura frente a episodios de la magnitud de lo que ocurrió en el mes de septiembre. Como saben, tenemos en la Cuenca del Segura un plan de defensa de avenidas que se ejecutó en los años 90, que da una seguridad adicional, pero que evidentemente nunca se elimina totalmente el riesgo frente a estos episodios, fundamentalmente en la Cuenca Media, pero a partir de Murcia se constata que siguen habiendo problemas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hoy vamos a informar a los alcaldes afectados y a la comunidad autónoma de todos aquellos proyectos que estaban en aquel plan de defensa de avenidas y que por distintas razones no se han visto ejecutados para comentarles las viabilidades que pudieran tener desde el punto de vista de una mayor defensa del territorio. También les vamos a informar de lo que es, ya lo conocen, la Directiva de Inundaciones y los planes de gestión de riegos de inundación, puesto que, como se pone de manifiesto en algunas zonas concretas, la ordenación del territorio y los desarrollos urbanísticos deben de ser conscientes de que hay zonas de un alto riesgo y, por lo tanto, los ayuntamientos y la comunidad autónoma, como competente en la ordenación del territorio, deben de ser sensibles a estas situaciones y, en la medida de lo posible, limitar al máximo las mismas. ¡Gracias!